La diputada federal, Saray Núñez Cerón, felicitó a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez y a los demás integrantes del ayuntamiento que el día de ayer tomaron protesta en la sesión que tuvo lugar en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. La diputada por el Distrito 12 señaló que el municipio de Celaya seguirá teniendo el crecimiento que ha mantenido en los últimos años, por lo que los celayenses pueden estar seguros de que las autoridades municipales realizarán los trabajos necesarios para que siga habiendo desarrollo en toda la región. De este nuevo gobierno que inicia pues mucho trabajo, sobre todo trabajo en equipo con nuestra nueva alcaldesa, tenemos una gran ventaja, esta cercanía con el gobernador ya en funciones el licenciado Diego Sinue y pues una ventaja que también tiene Celaya con el secretario de Economía, Mauricio Zaviaga y pues la realidad es mucho trabajo, nos esperan tres años muy y arduos, Celaya tiene y lo sabemos un lugar privilegiado a nivel no solamente estado sino país, sabemos que los proyectos que tiene la licenciada Elvira pues son de gran trascendencia para este crecimiento que tiene que tener nuestra ciudad y pues no vamos a parar, Celaya seguirá creciendo. La diputada federal, Saray Núñez Cerón, felicitó a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez y a los demás integrantes del ayuntamiento que el día de ayer tomaron protesta en la sesión que tuvo lugar en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. La diputada por el Distrito 12 señaló que el municipio de Celaya seguirá teniendo el crecimiento que ha mantenido en los últimos años, por lo que los celayenses pueden estar seguros de que las autoridades municipales realizarán los trabajos necesarios para que siga habiendo desarrollo en toda la región. Asimismo, indicó que desde el Congreso impulsará las iniciativas que benefician a la ciudadanía, de las cuales ya ha presentado un gran número, además de que realizará las gestiones pertinentes para que el municipio siga creciendo. Al día de hoy hemos presentado 22 iniciativas, sobre todo con esta mira para mejorar la economía de las familias en México y pues sin duda pues eso impacta en Celaya.